hola a todos bienvenidos a mi canal de nuevo en este vídeo os voy a mostrar cómo podemos comprobar que la imagen y el sonido de una televisión samsung funciona bien o no esto es una función que puede ser interesante sobre todo si detectáis que hay algún problema en la televisión entonces la tele va a hacer un propio testeo para ver si está todo correctamente y si pone que está todo correctamente aún así vamos a poder hacer como una especie de test manual para ver si realmente la imagen se ve bien o no para eso es muy sencillo tenemos que ir a los ajustes vale configuración tenemos que entrar en toda la configuración y aquí en el menú vamos a tener que bajar hasta donde pone asistencia aquí vamos a tener la función que pone mantenimiento del dispositivo vale todas las televisiones de samsung a partir de 2015 ya tienen esta función si tenéis una tele más antigua entonces en este caso va a ser diferente pero si tenéis una televisión medianamente moderna porque ya desde 2015 hace ya 8 años entonces si tenéis una televisión que tiene esta función le damos mantenimiento del dispositivo y aquí va a hacer una comprobación inicial vale la televisión por sí misma se pone a mirar cosas vale entonces nos dice bueno aquí ya tenemos un marcado iniciar el mantenimiento si pulsamos va a hacer todo el proceso entero vale va a chequear toda la televisión entera para ver si hay algún tipo de problema vale entonces nada pone que se ha completado la optimización y si hay algún problema nos aparecería aquí vale qué problemas puede detectar la televisión pues puede detectar problemas de todo tipo problemas de imagen problemas de sonido problemas de conexiones y también problemas por ejemplo pues con la conexión de internet y cosas así de ese estilo entonces si aún así seguimos viendo la imagen mal vale y aquí no nos ha dicho nada abajo tenemos la opción que pone autodiagnóstico vale y aquí vamos a poder hacer pruebas manuales pues de todo un poco de vídeo de imagen de sonido de conexiones hdmi vale ya tenemos aquí varias opciones para ver imaginar por ejemplo que estáis viendo los colores mal entonces podéis entrar en prueba de imagen le damos aquí y nos dice que nos va a mostrar una imagen durante cinco segundos no sé exactamente porque son únicamente cinco segundos si no es hasta que tú pulsas el botón pero bueno le damos a aceptar y nos muestra esta imagen vale vemos aquí pues eso la hamburguesa con el huevo frito y tal nos dice la imagen se ve con normalidad si no o volver a mostrar vale si detectáis el mismo fallo le tenéis que decir que no si no veis ningún tipo de problema le decís que la imagen se ve normalmente vale entonces si la imagen aquí se ve bien pero lo que estáis intentando ver se ve mal ya es problema del otro dispositivo si tenéis conectada por ejemplo la videoconsola o tenéis conectado un dispositivo a través de hdmi un reproductor blu-ray o cualquier cosa de ese estilo y la imagen se está viendo mal ya sería del otro aparato si se sigue viendo mal ya sí que puede ser de la televisión vale porque en principio esta imagen simplemente lo que hace es que nos muestra una imagen propia que tiene ya la televisión dentro de su memoria con lo cual no está entrando de ningún dispositivo externo si esta imagen se ve mal es porque la televisión está fallando vale si le damos que no se ve bien ya nos va a hacer algún test más vale tenemos aquí pues eso el test de las bandas y tal y igual nos dice la imagen se ve con normalidad pues le decimos que no y nos la vuelve a mostrar vale aquí saldrían pues todas las bandas de gris para ver si hay algún problema entonces pues ya en el momento le damos que sí ya pues nada nos dice que hemos hecho prueba prueba y luego correcto no sé si la tele hace algo o no hace nada pero en principio simplemente eso sería para probar a ver que la televisión muestra bien la imagen podemos hacer también lo mismo con el vídeo le damos aquí y lo que va a hacer es que nos va a mostrar un vídeo así en bucle vale nos muestra este vídeo aquí cocinando y tal y cual por si detectamos algún tipo de fallo vale esto ya me imagino que sería pues si veis que la televisión va ultra lenta que a la hora de reproducir los vídeos los vídeos se cortan y cosas de ese estilo aquí nos va a mostrar un vídeo para ver si realmente es de la televisión o puede ser de otra cosa que puede ser por ejemplo la red lo mismo se ha visto bien si no o volverlo a mostrar en este caso como se ha visto bien le decimos que sí y ya está también podemos hacer prueba de sonido le damos aquí suena entonces si se escucha el audio le decimos que sí si no se escucha el audio pues puede ser por varias razones imaginar también por ejemplo que tenéis algún equipo de sonido conectado pues una barra de sonido un home cinema o alguna cosa de ese estilo y no está saliendo sonido entonces si aquí suena el sonido entonces el sonido está saliendo por la televisión si no suena el sonido entonces igual puede ser que esté enviándolo a una barra de sonido y la barra entonces tenemos aquí el solucionador de hdmi nos pone selecciona el hdmi que queremos digamos chequear entonces en este caso yo únicamente tengo conectado el hdmi 1 pero también tendríamos los otros dos si tenemos otros dispositivos conectados entonces le damos y nos dice se ve la imagen bien o no se ve la imagen bien vale entonces realmente como podéis ver es muy sencillo simplemente le vamos ya estaría vale si hay algún problema pues podemos detectar si es un problema de la tele o es un problema de el otro dispositivo esto no va a arreglar ningún problema que tenga la televisión o sea no os penséis que haciendo este test la tele se va a arreglar por magia no o sea esto simplemente lo que va a hacer es que nos va a permitir averiguar si el problema está en la televisión o el problema está en otro sitio ya os digo que puede ser pues eso un montón de cosas puede ser que el router no funcione si es un problema de la red que el sonido no funcione porque sea un problema de la barra de sonido o que la imagen no funcione porque sea un problema o bien del aparato que tenemos conectado o de cualquier otra cosa pero si en este caso la prueba de vídeo la prueba de imagen la prueba de sonido de la televisión sale todo bien en principio es que la televisión está funcionando todo bien así que como podéis ver es súper fácil comprobar si la televisión funciona bien o no tanto lo que es imagen como sonido y esto va a evitar muchas reparaciones que realmente no se deberían de hacer porque a mí me ha pasado mucho trabajando en media mar que la gente por ejemplo pues traía la televisión y decías que la televisión no se ve bien o no se oye bien o lo que sea que pasa iba al servicio técnico la recogía estaba la persona pues igual una o dos semanas sin televisión porque es un proceso bastante largo una reparación para que luego resulta que la televisión funcionaba perfectamente y te dicen no se ha encontrado ningún fallo el cliente se la lleva a su casa y le sigue fallando entonces qué pasa pues que tiene otro aparato que es el que le falla no es la televisión en este caso lo que está fallando entonces si de esta manera vosotros podéis mirar si la televisión funciona bien o no os podéis ahorrar esa faena de tener que estar igual dos semanas sin televisión cuando realmente la televisión funciona bien y os la van a devolver y va a seguir funcionando mal porque es el otro aparato lo que funciona mal así que nada espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis yo de momento me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego